Buenas a todos chicos y chicas y hoy en un vídeo de los dos parte 20 si no me equivoco en parte 20 y bueno hace me quedaba tapado aquí bueno me salí y ahora no sé dónde ir agafando pilas o dos pilas muy bien dos pilas muy bien y a ir a a flama vale para qué para youtube para qué porque grabas todo dicen que es una entrevista una entrevista no sé cómo se llaman ellos que entrevista bueno el juego es largo ya ya lo he dicho pero es largo es larguísimo el juego mire estamos en el capítulo 20 y en el un las uno usa es uno 7 capítulos ya se acaba y que más guata yo me he girado para para ver algo en la tele pero que obviamente no estoy jugando estoy grabando en el pc estoy grabando la voz en el pc no estoy no estoy grabando el juego al mismo tiempo la voz y me muerto y no sé qué otra vez tomara y me va y quien me pega a vale es este es este que me pega el tonto madre me va oe no voy a fijar mucho de los papeles y ahora no lo sé tengo que subir algo aquí no joder el protagonista tiene una vida de mierda ah vale no entendí nada bueno los gráficos bien la jugabilidad bien solo falta es pues los efectos especiales los efectos bueno no hay muchos efectos solo hay muy poquito el fuego cosas así muy poquito eh me caigo espera un momento espera un momento no estoy haciendo la vuelta entera no no asaltada asalta asalta eeeeh puta vida bueno es esto el malo es que hay el juego tienes que seguir la sangre si o si con cuidado me quito la cámara mejor que el tío si con la cámara puede sobrevivir o con un una caída de 5 metros o 10 metros el tío es el puto amo con la cámara encima y bueno eso es los dos me caí otra vez el tío a ver a dónde tengo que ir el juego es muy muy alto es que hoy sí que es muy sombro es muy difícil de explicar pero es muy ahí es como que el juego no hay tanto luz es eso el malo los papeles lo ignoro antes casi me muero por los papeles por culpa de los papeles tío no corren tío no corren mierda bueno aquí ya acabamos el juego más o menos no sé qué decir más ese vídeo no sé qué decir más mira a dónde me ha pegado te juro que a verdad no sé dónde me pegan y ahora y ahora me voy al al loco diciendo un poco diciendo hola y ya está muy bien hola encantado conocerte tú también bien la verdad no a saber a dónde lo ha metido ese cuchillo ese hacha wealthy y bueno eso ha sido todo bueno todo no por que mi voz me va me voy yo me voy y el juego no el juego va a seguir aquí va a seguir y esta adiós suscríbete muy realmente comenté con parte y eso ha sido todo Oh, las dos, parte 20 Si no, que loco Otra vez el ojo Y me despido Eh, mira, letras Violetas Vale, pues nada Adiós Vale, pues nada 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 Vale, pues nada